El gobierno municipal de Atotonilco de Tula hizo entrega de 1.200 carpas a piscicultores para cría y producción, gestión que se realiza a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el municipio. Arely Miranda Ayala, directora municipal de desarrollo social, dio a conocer que tres piscicultores de las comunidades de Texas y Bóvedas fueron beneficiados con entrega de 400 peces para su cría y su producción. Miranda Ayala dijo también que a través de este programa se pretende impulsar a los productores de peces en la mejora de su producción y fomentar el autoempleo en el municipio. Por otra parte, la funcionaria hizo extensiva la invitación a piscicultores locales para inscribirse en este programa y mencionó que sólo deben cumplir con el requisito de tener un estanque, presentar credencial de identificación y comprobante de domicilio en las oficinas de desarrollo social municipal. Arely Miranda concluyó, este gobierno que dirige el doctor Edgar Reyes busca fomentar e impulsar en todo momento proyectos productivos que permitan a la población el desarrollo familiar.